Como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido colectivo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi amorcito corazón. Vamos a ver qué lecturita hay para ti. ¿Qué tiene que decirte tu persona especial en este momento? Recuerda que las energías van y vienen y cambian como la forma de las nubes, ¿sabes? Vamos a ver qué puede haber por acá para ti, que nos tiene que decir el tarot. Este tarot tan bello, un tarot dorado como el oro. Y vamos a ver entonces qué hay para ti. Me gusta mucho este tarot y siento que algo bueno nos va a decir. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí. Pongo aquí, estás así. Este es tu personita especial que te habla, ¿ok? Es esa persona que te está hablando, mi querido. Y vamos a ver qué hay, qué más hay. ¿Qué nos quieren decir las cartas? Vamos a ver, esto sería el consejo del tarot y esto sería, digamos, el corte. Definitivamente, esto sería de tu parte, esta actuación del corte, del consejo del tarot sería la actuación de esa persona. Entonces, vamos a ver aquí qué está pasando. Yo quiero arrimar más acá porque yo quiero que tú veas bien las cartas. Y vamos a ver qué nos dicen. Mira, el centro, el centro de esta situación o de este rectángulo es la rueda de la fortuna invertida. Oye bien lo que te digo. La rueda de la fortuna está completamente invertida para esta situación. Bueno, pareciera ser que, mi querido colectivo, como que aquí hay algo que no está fluyendo, ¿cierto? Y es que de verdad estoy viendo, sí, cartas que están invertidas, pero cartas importantes que deberían estar, en todo caso, para una buena relación, deberían de estar completamente derechitas. Pero no es el caso. Por ejemplo, estoy viendo que hay alguien acá en el pasado, en la mente de esa persona, quizás como esperando algo, como esperando a que algo se materialice definitivamente. ¿Será que está esperando alguna llamada tuya? ¿Está esperando que tú reacciones en algo, mi querido colectivo? Por otro lado, estoy viendo que para el presente, en la mente de esa persona, no se está viendo todavía ninguna materialización. Estoy viendo que sigue del pasado al presente, sin materialización alguna. Como que no está surtiendo efecto nada de lo que esta persona pueda estar haciendo o no haciendo para contigo. Te ve, quizás, y yo te estoy viendo, quizás la sensación con esta lectura, como que de verdad estás bastante frío o bastante fría, déjame decirte. Y por el corte, al final, este ya me lo está diciendo prácticamente todo. Estoy viendo que definitivamente, al ver que tú no has reaccionado, muy probablemente esta persona venga y tome una decisión realmente un poco contundente. No es una decisión que va a tomar a lo loco, ni a por qué le provocó ni le dio una puntada. Lo está analizando. Viendo la secuencia de estas cartas, esta persona está concluyendo que muy probablemente va a tener que actuar. No estás actuando tú, esa persona va a tener que actuar definitivamente. Seguimos en el otro plano. Y en el otro plano estoy viendo, mi querido y adorado colectivo, que efectivamente aquí está esta personita entonces regresando. Por lo menos sus sentimientos es lo que le dicen. Sus sentimientos le están pidiendo que por favor regrese. No lo está haciendo, digamos, a ciencia cierta en persona. Pero energéticamente esta persona está con el deseo imperioso de volver. Mismo que su rueda de la fortuna, que vuelvo y digo, es la que está manejando toda la situación, no ha dejado por alguna circunstancia que esto se dé. Por eso, justamente, porque la rueda de la fortuna no está fluyendo. Sin embargo, esa persona, a pesar de los pesares, ¿sabes, mi querido cole? Esta persona se quiere arriesgar. Ahí lo estamos viendo. Una persona que de todas, todas quiere arriesgarse. No importa si se va a venir y se va a caer por ese barranco para abajo, pero siente que algo lo va a salvar o la va a salvar. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos esta situación. Recuerda, aquí por el hecho de que la rueda de la fortuna está invertida, eso me está hablando de que hay muchísimas desconexiones o, mejor dicho, como trancas. Como que no se termina de dar lo que se tiene que dar porque está trancada esta rueda. ¿De acuerdo? Vamos a ver para la última parte, ya en la parte de la actuación de esta persona. Esta persona desde hace rato, desde el pasado, ha estado o ha intentado hacer un cambio de ciclo. Digamos, un cambio de página. En verdad ha querido hacerlo porque se ve que no hay o no había o no sé si habrá una respuesta de tu parte. Entonces, esta persona como que decide definitivamente que lo que tiene que hacer es hacer un cambio de ciclo. Esto lo ha pensado en el pasado. Sin embargo, por lo que dice su corazón, pareciera que como que desiste de esa idea de hacer ese cambio. Quizás lo hace, pero no con la intención de irse, sino con la intención de hacer un cambio. Sin embargo, hay algo que le sigue impidiendo. Puede ser algo que tiene que ver con esta rueda de la fortuna, que le impide a esta persona entrar nuevamente a tu terreno de amor con esa copa de amor, montado en ese caballo como para venir a una reconciliación. Hay algo que todavía le esté impidiendo. Sin embargo, esta persona aquí con este seis de oros está como balanceándose. Está como en verdad queriendo venir a lo que viene. Y déjame decirte, no será hoy, no será mañana. Sí que te lo digo, pero esta persona tiene unos inmensos deseos de regresar. No le estoy viendo que ya está caminando para donde tú estás. No lo estoy viendo. Sin embargo, su corazón, mucho que le está diciendo. Es capaz de pasar por encima de esta rueda de la fortuna para entrar aquí y decir, me arriesgo, así me caiga yo por ese barranco. ¿Me comprendes? Eso es lo que hay en su corazón. De otro lado, yo veo aquí el consejo del tarot es que esta persona definitivamente está en pleno propósito o en plena reflexión de un regreso. Y a ti sí que te estoy viendo con este corte de cartas como que no quisieras todavía que sucediera. No estás muy convencida o muy convencido de que esto sería una buena idea, pero esta persona en verdad no va a aguantar mucho tiempo. Ya se ha bajado. Estaba aquí quizás. Ahora ya va por aquí. En el momento en que llegue aquí, ya entonces vendrá definitivamente físicamente a comunicarse contigo. Así que ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado colectivo, para aquellas personas que en verdad no están como esperando mucho, pero a la vez están esperando todo. Ahí les estoy dejando esa lectura. No te creas que esa persona lo ha abandonado todo. Al contrario, al ver que tú no has tenido respuesta, más bien esa persona decide actuar. Quizás a lo mejor esa persona creía o sentía que eras tú quien iba a actuar, que a lo mejor eras tú quien iba a actuar, pero al estar la rueda de la fortuna así, todo se tranca, todo se paraliza. Hay un paro nacional acá, no se puede. Y entonces ahora a esta persona le va a tocar entonces es dar ese primer paso. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video. Antes, déjame sacar aquí una cartita de estas. Uy, se me cayó esta de una buena vez. Oh, bye. Mira esto. Mira qué bonito. Es una situación que te llama a que tengas amor, que tengas fe en el amor, que tengas mucha fe. Es algo que te está diciendo las cartas de los ángeles del amor, que tengas fe. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.